Sin Sergio Ramos, sin Benzema, sin Casemiro, sin Valverde, sin Jovic, que aún se usará Zidane para enfrentar al Villarreal en la cerámica. Lo repasamos aquí. Soy Kevin Mora, recuerda suscribirte al canal, déjanos tu like, síguenos en las redes sociales como ArrobaTiempoExtraRD. Vamos a repasar lo que va a ser el posible once de Cinecta para enfrentar al Villarreal tras varias bajas importantes y significativas. Por supuesto, comenzamos con nuestro entrenador Zinedine Zidane, quien va a estar sentado en el banquillo en la cerámica. Le he pegado bastante, pero todavía se mantiene Sisu dirigiendo al equipo. Vamos a ponerlo aquí en la tribuna a Zinedine Zidane. Comenzamos ahora con la alineación. Regresa Dani Carvajal, la única buena noticia que tiene el Real Madrid en estos momentos. El regreso del lateral derecho, que para mí va a ser titular, tiene que serlo. No pueden seguir probando a Lucas Vázquez, que se vio bastante fallas contra el Valencia. No es su posición. Hizo su mayor esfuerzo y en varios partidos respondió, entre ellos el clásico. En la portería, por supuesto, Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros de la actualidad. Está en un gran momento de forma y para mí el mejor jugador de este Real Madrid. Comenzamos con la saca central. Varane está medio tocado, es duda, pero yo creo que ante la baja de Sergio Ramos, Rafael Varane va a estar como primer central. Lejos de su nivel, eso sí. Esperemos recuperar y muestre un poquito más de cosas. Nacho Fernández también está un poco odioso, pero yo creo que también va a ser titular. Al final se logró montar en el avión para Villarreal. Va a jugar, va a ser el segundo central del equipo. Y por la lateral derecha, espero yo que sí dando en mente más con Marcelo. No le ha ido bien, lejos de su nivel. Un Marcelo que ya no está para estar en el Real Madrid. Yo tengo que poner a Ferland Mendy. Te garantiza defensa, Mendy. Y cuando sube también genera bastante peligro, muy rápido. Y sobre todo para protegerse contra el Villarreal. Aquí viene lo complicado sin Casemiro y sin Valverde. No hay volante cinco. Supongo que apelará a poner a Toni Kroos y a Luquita Modric allí. En una especie de doble pivote en la zona del centro del campo. Para proteger y poblar un poquito esta zona de la cancha. En el partido contra el Villarreal. Que como dije, es un rival bastante, bastante complicado. Aquí comienzan las dudas. Puede apostar a poner tres mediocampistas con Isco. Y apostar a su típico 4-3-3. O lo que yo pienso que puede hacer Zidane es jugar con Isco. Jugar también con este señor que regresa por fin al Madrid. Luego de varios partidos lesionados. Martín Odegaard y apostar a un 4-4-2. En la delantera irían para mí Hazard. Que regresa, que dio negativo en COVID. Hazard iría aquí en esta parte de la delantera. Junto con Mariano. Parece que llegó la oportunidad para Mariano en el Real Madrid. Ante las bajas de Jovic y de Benzema sobre todo. Por supuesto, parece que Mariano puede haber llegado su momento. Y Asensio, que es otro que ha estado muy lejos de su nivel. Y Vinicius en recambio para el Madrid. La otra opción sería, como te dije, sacar a Odegaard. A apostar a su 4-3-3 con Kroos. Modric, Kroos en el medio. Modric a su lado. Vamos a acomodarlo por aquí. Kroos en el medio. Modric a su lado. Isco del otro lado. Y Hazard, por un lado. Yo apostaría a Mariano como delantero centro. Y Asensio, que es lo que ha venido mostrando Zidane. En estos últimos partidos. Vamos a ver por cuál se decanta. Vinicius también es una opción. Aunque Vinicius juega por el lado de Hazard. Si usan a Hazard como centro delantero. Que no creo que sea una opción. Puede entrar Vinicius en este lado. Yo creo que ha llegado el momento de Mariano. Para mí, la más probable es esta. Aunque la que más me gustaría sería con Martín Odegar. Y sentando Asensio. Déjame tu once del Real Madrid aquí en los comentarios. Suscríbete al canal. Déjanos tu like. Síguenos como arroba tiempo extra RD. Recuerda que estamos aquí todo el tiempo trayéndote contenido deportivo. Nos vemos en una nueva oportunidad. A ver cómo le va al Madrid en esta difícil visita. Y nos encontramos en el podcast. Por supuesto, somos... Gracias. 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 Gracias.